Esta exposición se llama Dignidad ante la adversidad y nos la ha traído la ONG, Asamblea de la Cooperación por la Paz. Trata sobre refugiados sirios en Jordania. En esta foto podemos ver a Mohamed, un niño de 15 años que tiene una discapacidad que hace que esté en silla de ruedas y pudo ir al colegio gracias a su familia y al director del colegio. Bueno, pues justo encima mía tenemos a esta familia, la cual solía vivir en una tienda de campaña, pero recientemente, gracias a un vecino y a su ayuda, ahora pueden vivir en una casa, la cual estaba sin corriente de agua, sin electricidad, no estaba conectada a la red. Por suerte, ahora mismo sí tienen agua para la cocina, tienen agua para el baño y acaban de conseguir una ducha, una simple ducha, algo que para nosotros es tan natural que cualquiera podemos tener. Esta familia que ha luchado por conseguir tener agua en su casa, la madre de esta familia que se preocupa por las notas de su hijo, Asamblea le ha prometido a su hijo un ordenador para que éste pueda mejorar sus notas y avanzar en su casa. La situación de los refugiados es muy dura, aún más la situación de los refugiados con discapacidad. Esta familia vive del dinero de la pensión del hijo discapacitado. En esta imagen podemos ver a Asamblea, madre de cuatro hijos, en la imagen salen dos y uno de ellos tiene una discapacidad física y psíquica y sobreviven con 240 euros que le dan los asuntos sociales. Él es Nader, sufrió una discapacidad por altas temperaturas cuando era pequeño y ahora su familia genera gran parte de sus ingresos en agua para lavarla. Ella es Amina, tiene cuatro hijos y 45 años, de los cuales su hijo menor, Mohamed, tiene una enfermedad física y psíquica. Amina trabaja como profesora en la escuela y no puede permitirse llevar a su hijo, Mohamed, a la ciudad más cercana, que está a unos 25 kilómetros, para que él pueda recibir atención médica especializada. Tenemos la situación de estos refugiados que se han tenido que trasladar desde Siria hasta Jordania. Jordania es el cuarto país con mayor escasez de agua. Así que lo que podemos decir es, imaginaos la suerte que tenemos nosotros de poder vivir en un país como es el nuestro, en el que no nos falta prácticamente de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!